Por el alerta epidemiológico de Sarampión, la resolución 3006 emitida por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la provincia, ustedes saben bien que la Secretaría de Salud de la Nación, por la detección de 5 casos de sarampión ocurridos en Buenos Aires, primero ha cursado la alerta epidemiológica, muchas noticias que ustedes reciben son desde Buenos Aires y es llevar tranquilidad pero una adecuada información a toda la región sur de la provincia. Es por eso que lo hemos convocado, con respecto a los 5 casos ocurridos de sarampión, no son causos autóctonos, ustedes saben bien, y esto es poner en valor una vez más las campañas de vacunación, de inmunizaciones y el hermoso calendario completo que tenemos en la República Argentina, les decía, porque gracias a eso desde el 2000, año 2000 aproximadamente, ya no tenemos casos autóctonos de sarampión. Los casos que se detectaron ahora son casos importados, hay muchos casos en Brasil, hay casos en Venezuela de sarampión y esto es importante, ustedes saben hoy que por las comunicaciones es solamente a un tiempo de vuelo donde pueden transmitirse los contactos que puedan tener con estas personas los viajeros. Con precisión en qué consiste ante el alerta epidemiológico y qué es lo que se recomienda a nivel provincial desde el vacunatorio, por eso me acompaña Gladys Marín, que es la responsable del vacunatorio de San Rafael, para que le dé precisiones con respecto al calendario de vacunación y qué es lo que estamos recomendando en estos casos. Les vuelvo a repetir, acá no hay circulación de virus de sarampión en la provincia, no hay casos detectados, ni autóctonos, ni tampoco importados. Pero bueno, esto es a nivel nacional y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.